vaya a ver si quiere decir que está bien chiquito cuando uno ve a los muy hoyos así y las muy paredes entonces no era pocho si era cierto verdad muy bonita para que ven a comprar la casa pues si vaya entonces entonces la verdad que la casa está demasiado bonita está lujosísima los colores creo que algo fuera de lo común la cocina miren esos colores quise quise salir un poco de lo normal de lo oscuro y le puse ese blanquito esto sofá cama valen como 387 dólares cada uno se vale como 300 y algo este juez vale 500 dólares la televisión allá vale como 600 y algo ese mueblecito de ahí vale como como 200 dólares vale como 300 y algo cada banquita de esa la compramos ayer en prime valen como 30 40 parece el juego de sala vale como 400 dólares solo la cocina los muebles solo la cocina los muebles y esto lo que es la madera vale como 6 mil dólares este las camas valen 325 cada 325 cada cama las televisiones cada una de las televisiones de adentro valen como 389 ese vale casi 200 dólares el mueble la juego de las cosas de la computadora el mueblecito en cada cuarto valen como 170 dólares los roperos valen como 190 dólares cada baño vale como 2000 dólares con todo lo que tiene el azulejo y toda la cosa la cocina esa vale 500 dólares el microondas vale como 140 la refri vale como casi mil dólares la que va a venir la otra semana la secadora la secadora elevadora la veo invisible como la doy de julio ajá algo así se viera vaya pero pero bien pensándolo bien ya no mucho me parece lo de mi mansión cuesta vale entonces como decía la casa está bonita está lo único que falta ahorita son cuadros para adornar terminar de adornar como una casa faltaría ya un cuadro al fondo un cuadro acá dos cuadros allá dos cuadros acá cuadros 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 ahí en los pasillos también algo bonito decorativo alguna cosa que otra ahí decorando falta falta todavía eso que agregarle entonces este este la casa está bonita y yo creo que más no se puede pedir porque la verdad que tiene todo y está pensado en todo falta la lavandería que obviamente está en proceso todavía y ahí van a estar completo completo va entonces lo único que les voy a decir como les dije hace tiempo es de que así como se entrega así tienen que mantenerla obviamente las cosas llevan su deterioro y una que otra cosa es lógico verdad pero 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 eh por ejemplo esos sofás que no van a estar sucios manchados porque aquí no van a haber niños pequeños en mi casa tal vez no puedo porque están los niños pequeños y se van a comer ahí y se suben y toda la cosa pero aquí no hay niños pequeños aquí creo que todos los que estamos aquí hasta la cuca ya está vieja ya entiende entonces ustedes son encargadas que por ejemplo por ejemplo ustedes tres viven acá y viene nano o viene papi sugar así como anda todo choco cochino y viene y lo ven sentado en un sofá de esto aunque se sienta mal pero ustedes son las encargadas porque si no a ustedes les va a tocar decirle mira sugar anda cambiate y después vení voy a hablar de los tiempos si también eh entonces eh como les digo aunque digan ah que se la pican lo que sea pero enfrente de todo lo estoy diciendo ustedes son las encargadas si un día si un día yo vengo y encuentro un sofá manchado de algo yo voy a decir que ustedes han sido aunque haya sido alguien alguien más ajá y voy a decir ¿quién será que vino aquí y hicieron algo de cosas? ajá así entonces eh como les digo hay que cuidar hay que cuidar lo más lo más que se pueda y lo más posible para que las cosas duren el más tiempo posible así como están eh quita la pata ahí de la forma así cabalito así cabalito a los ojitos bonitos por favor Bessy a los ojitos bonitos qué bonito qué bonito vaya entonces eh como les digo eh la 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 casa debería de de mantenerse así ¿verdad? o sea tal vez ustedes sientan una gran responsabilidad pero les va a servir también a ustedes porque cuando ustedes tengan sus cosas y su propia casa ustedes van a saber que tienen que cuidarse las cosas para mantenerlas bonitas eh así de que ahorita ahorita obviamente ahorita obviamente como les digo afuera todavía va a haber polvo porque todavía están trabajando y falta que trabajen van a escuchar ruido que están trabajando y todo acá adentro una que otra cosita todavía está pendiente y todavía va a venir uno que otro a trabajar pero la mayor parte del tiempo ya ustedes toman posesión de la casa y son ustedes como les digo encargadas de mantener la casa así como se les está entregando así limpiecita bien cuidada eh las paredes tienen que estar así limpiecitas eh yo creo que van a venir también el lunes a retocarles todo eso sucio que se mira que ya está manchado se los van a retocar y este va a haber pintura por ahí si ustedes ven que hay una mancha pues tienen que ponerle para que todo el tiempo permanezca así nuevecita como nueva prácticamente así que las reglas acá la casa es para señoritas no para hombres eh si además de la plaga ustedes la invitan o sea somos integrantes todos obviamente todos tenemos derecho al uso de la casa también en algún sentido verdad o sea por ejemplo eh si si ustedes invitan una de las bichas vamos a quedarnos allá y y y toda la cosa o sea aunque le caiga mal tal vez alguna de no debería ser porque somos integrantes todos y y y si quieren pasarlo con una noche digan ustedes vamos a tener una noche de chica y la que quieran llegar aquí a la sala a ver una película o lo que sea como tanto tiempo que nos queda este eh lo puede lo pueden hacer verdad o o un día o un día decimos todos los de la plaga eh vamos a ver una película ahí a la casa y ojalá que ustedes no se incomoden eh ojalá que ustedes no se incomoden pero si decimos vamos a ver una película para sentirnos en otro ambiente pues en algo diferente eh sentirnos en algo diferente en otro ambiente y decir eh vamos todos a ver una película o que digan las bichas a las mujeres eh vamos a ver una película todas y pues pues si verdad eh que que todos que todos como digo que que todos hagamos uso de de la casa con moderación y respetando de que ustedes son las que viven acá verdad y obviamente no venir hasta la una de la mañana y tal vez ustedes tienen que dormir y los demás no quieren dormir y van a venir hasta la una de la mañana aquí viendo la película obviamente no va entonces pero como digo la la casa es para mujeres eh diseñada para mujeres eh diseñada para mujeres y obviamente aquí no se podrían estar eh aceptando de que ustedes traigan un hombre que traigan un novio que traigan a a familiares como les dije a su mamá yo creo que sí es justo que le diga mire pues si le viene a cuidar o algo que están enfermas y quieren pasarla con usted eh pues si verdad pero ya hermanos hermanos hermanitos pequeños hermanitos pequeños bueno en el caso de la hueva como dije que el día siempre anda con hermanos la mamá y es entendible aparte ya está grande ya entiende de que tiene que cuidar las cosas pero ya que vengan primos que vengan eh hermanos que vengan eh que se yo algún amigo o algo pues yo creo que ya allí si ya no verdad eh entonces su mamá como la hueva y le dice a la mamá vamos mamá que hace conmigo y obviamente no va a hacerle todos los días ni nada sino que algo eventual o que venga a visitarla y que le agarre la tarde no aquí se puede quedar mamá obviamente si se puede quedar verdad entonces este que es la que vio más lejos en el caso de la mona y la 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 siempre me olvida eh será por tacaña que raro eh es que ya estoy viendo eso que la tacaña si se olvidan los nombres es que como mi nombre no es muy común por eso seguramente entonces este como digo o sea pueden hacer uso de la casa a su disposición la cocina cuando esté la refrigeradora este la cocina ya funcional y todo pues igual verdad son libres de hacerlo tiene tiene ahí este como se llama un extractor para que salga o sea aquí aquí si ustedes no son aseada aquí tienen que aprender a hacer aseada porque tienen que mantener la casa así como se le entrega como digo aparte de eso eh le yo les le sugerí le sugerí la otra vez de que de que pueden buscar entre las tres a una persona que se encargue la limpieza alguien que 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 cuide también porque no va a venir alguien a a echar a lo loco por ejemplo agua y sabiendo que esos muebles por ejemplo son delicados de agua y y que venga a hacer a arruinar las cosas entonces tiene que ser a una persona que que entre las tres puedan pagar al mes o al quince como sea que les venga a hacer limpieza todos los días así ustedes no se preocupen por la limpieza de de acá y si es posible hasta les puede ordenar sus cuartos también alguien de confianza que les ordene su ropa que les venga a lavar a planchar y a tenerles todo dobladito y ustedes no se preocupan de eso pues no van a pagar nada de renta de alquiler eh de hospedaje nada entonces ustedes solo van a pagar la energía eléctrica y van a pagar el agua que ustedes estén utilizando entonces el dinero que se van a ahorrar en eso eh yo creo que sería justo de que busquen a alguien le ayudan a alguien no es que sean huevonas ustedes obviamente quien está diciendo que ustedes son huevonas va no entonces este pues con eso con eso ustedes podrían eh podrían eh pagar a alguien para para que venga para que venga a a a a a arreglarles pues a asearles a limpiarles a tener todo en su en su en su punto en su lugar y que se yo hasta para que les cocine cuando cuando ustedes piden levantar tarde les diga ey mire pues mañana no tienen desayuno temprano a las siete de la mañana a las ocho de la mañana no se van a levantar como las diez cuando hay un día libre a las diez de la mañana vamos a levantar nos tienen un desayunito listo ey que chico ahí la ves y ya mire imaginándoselo ya con la con la con la con las pantuflas que no quiso comprar porque valía cinco dólares ah vaya siete pues ocho vaya ocho que no la quiso comprar eh pero si la verdad que como digo eh esta esta es una casa para ustedes pero eh tampoco o sea como digo si si algún día venimos a hacer un en vivo porque mire para hacer un en vivo aquí está chulada bonito ajá es que está bonito ah sí para para un en vivo más sí porque allá allá muy encerrado allá donde lo hacemos aquí aquí así como estamos está perfecto por un en vivo todos sentados en el suelo como sea pero pero está está bonito para un en vivo este no la verdad que está 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 la verdad que no es por nada pero está hermosísimo o sea no es que no es que yo lo haya buscado los colores y todo y todo y y todo pero la verdad que tengo buenos gustos porque porque me gusta me gusta me gusta me gusta más que cualquier casa en la que en la donaquí o allá en cualquier casa me gusta está está muy bonita la casa pero como alguien aprovechar porque si hubiera sido mujer no me la buscaba pero como hombre aprovechame yo le estoy haciendo los perros y si fuera mujer no no y si fuera mujer vos yo soy hombre y fueras mujer vos soy la mía nadie le dará el mismo